Hola gente, este es el video que les prometí, hoy vamos a explicar y hablar sobre Hablaremos sobre en que canales es recurrente cuando se unió, su relativa fama, sus perseguidores y también algunos de los comentarios que me he ido encontrando por Youtube Para empezar, tenemos que ir al principio Pues obviamente Pero déjame terminar, ejem, me refiero a cuando se unió, en serio que esta gente no es paciente Como les decía, este usuario se unió el 7 de febrero del actual año 2023 Lo cual quiere decir que para el momento en el que se grabó esto, no tiene ni un año de haber existido Es realmente impresionante lo rápido que este usuario alcanzó en tan poco tiempo Continuando con el siguiente tema, los perseguidores Estos son algo muy interesante, por decirlo de una forma, ¿por qué? Pues porque hay copias del pingüino, para ser más específico hay un total de 4 Bueno serían 6 si cuento a estos dos, pero no lo haré por el bien de mi salud mental Y también porque no se conectan del todo, o sea uno es el mano del pingüino Y el otro es alguien que aparentemente lo odia y que su arroba es Patata mágica voladora, es curioso Por decirlo de una forma, también algo curioso es que cuando busque Persiguiendo a Elon Musk chiquito, me apareció este otro canal que no tenía nada que ver Jeje, espera ¿De qué estaba hablando? Así los perseguidores, en estos hay dos principales, el que persigue a persiguiendo a Elon Musk chiquito Y el que persigue al que persigue a Elon Musk chiquito También me encontré a el mismísimo Elon Musk chiquito Pero no es tan famoso como su perseguidor, así que no le daré importancia Ya yendo al penúltimo tema, su relativa fama Esta se hace muy evidente cuando lees un poco su sección de respuestas Es lo típico de, oye yo ya te vi, o, oye hola de nuevo, o también, ya déjame maldito acosador Cosas normales Ya para finalizar, les voy a mostrar unas pequeñas screenshots Que tomé del pingüino mientras estaba bajando por los shorts Tenemos de diferentes canales, como Darius, MeaWorld, Elias Tomsu, Eleadron, Lady Mike, Un dato al día, Ben Hacarero, Ira con doble A en la tienda de Fortnite, Robegrilla y seguro muchos otros que no pude encontrar Bueno, tampoco es que recibí mucha ayuda Uff, al fin, eso sería todo Quisiera agradecer el tremendo apoyo que tuvo el último short Más de mil visitas, eso si es increíble Por último, me gustaría invocar a persiguiendo a Elon Musk chiquito a este video Para que deje un comentario que tanto nos gusta Aunque este video sea corto, está realmente hecho con cariño Adiós